¡Galactic Gangs! ¡Juguemos Angels Empires! ¡Pero no tanquete! ¡Hoy vamos a jugar Angels Empires Galactic Edition! Eh... ¿Pero qué? ¡Me tiene hasta la verga wey! ¡Ya vete a chingar tu madre wey! ¡Adiós, amor! ¡Me voy a metir! No, digo eh... HD Edition Así que vamos a divertirnos un rato Primero que nada vamos a darle a la campanita ¡Ah, mentira! Y voy a así jugar ¡Pero ahora sí! Vamos a darle a marchar Y luchar ¡Marchar y luchar! ¡Ay, yo lo llegué a Perpetion! HD Edition 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 ¡Eto, alto! Age of Empires 2 es un juego de construcción de imperios De combate y de conquista Empezarás destino ¡Al toque, me toque! ¡Vamos a jugar Nevella! ¡Perfection Galáctico! ¡Ok! ¡Ya estamos aquí en el juego! ¡Vale, perfection! ¡Somos una milicia! Si queremos vencerles Tendremos que aprender A marchar y a luchar Sigue el camino Hasta la bandera azul Primero, haz click en el del soldado Luego... Ah, no, espérate Bien, ahora haz click en el botón secundario Cero, chicos, los negros Si vayas a la zona negra Podrás ver otras partes del mapa Y la zona negra ¡Te vas a caer de chico! ¡Yo he jugado me este juego mil veces, huevo! ¡Uy! Eso es todo Ahora continúa hasta la próxima bandera Donde te encontrarás con algunos soldados aliados No mames ¡Vamos a agarrarlos a palos! ¡Muere huevo! ¡Muere! 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 ¡Muere huevo! ¡Muere huevo! ¡Muere huevo! ¡Muere huevo! ¡Muere huevo! ¡Muere huevo! Tres horas después Oh, llegamos ¡Las click con el botón secundario en el puesto avanzado Si quieres atacarlo! ¡El puesto avanzado está destruido! Eso dificultará los ataques y clases ¡Oh, no! Sigue este camino para llegar al pueblo Podría ser el fin del hombre araña ¡Nos llegó la ley chicos! ¡Nos llegó la ley! ¡Ataquen! ¡Mueren! 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 ¡Se murieron! ¡Van a atacar a tu pueblo! ¡Que no acunda el pánico! ¡Asplica! ¡Que easy chicos! ¡A la pelota! ¡Si, luego me pasó muchas cosas! ¡Bueno! ¡Sabes que chavos! ¡Vamos a seguir de enfrente! ¡A la batalla de Padre! ¡Ok! ¡Ahora sí que sí! ¡Se ven las cosas bravas chavos! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Ok! 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 ¡Vale! Esto, como en los viejos tiempos! ¿Vale? Tú por aquí, tú por acá mi chavo Vosotros por acá trampos Y vosotros por acá trampos también ¡Perfectión! Tenemos unas cuantas cositas por acá ¡Tenemos unos cuatro! ¿En serio? ¿Es todo lo que tiene ejercito escocés? ¡Madre mía chavo! Bueno, los ingleses están por acá Ahorita vamos a ir a mandar unos cuantos cabellos exploradores ¿Vale? ¡Ah mira si tenemos cabellitos! ¡Vale! Vamos a mandar uno ¡Ginetito galatico! ¡Ginetito galatico! ¡Vale! ¡Perfectión! Chicos quería hacer un gameplay así como que ¡Vin chabón! ¡Vin galáctico! De lo que viene siendo Hechos Empires Básicamente porque ¡Ah bueno! Así como dice el de Dios Legends ¡Cuidado! Entonces vamos a poner esto de acá en la puerta ¡Cuidadísimo! Y estos chicos en la puerta de acá ¡Ok! Lo que nos piden sin equivoco Es hacer lo que viene siendo varias ¡Eh! ¡También puedes construir torres para defender! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Nos pastidies! ¡Vale! 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 ¡Perfecto! ¡Entrenos uno más ya! ¡Ok! ¡Vamos a mandarlo a la comida! ¡Importante huevo! ¡Importante! ¡Que no están agregando otra vez! ¡Ay! ¡Matar a mi caballo! ¡Que hijo de puta! ¡Ah! 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 ¡Están cuadraditos y todavía! ¡Ah! ¡Estamos payasos wey! ¡Están payasos! ¡Ah! ¡Ya! ¡Estamos normal! ¡Normi! ¡Yo bien normi chavo! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vamos a salir de la puerta porque hay gente torturando con su fucking puerta tío! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esto por aquí! ¡Mmm! ¡Quieto por acá! ¡Perfecto! ¡Y luego! ¡En serio! ¡Pues esto! ¡Vale! ¡Que hice! ¡Que galáctico chavo! ¡Va a traerlos uno más! ¡Como que siquiera! ¡La partida está bastante lenta y no todo lo van a negar! ¡Chavo! ¡Pero bueno! ¡Ehhh! ¡A ver! ¡Vamos a poner uno de estos de acá rápidamente! ¡Anda! ¡Que galáctico! ¡Que termine de construir la muralla! ¡Vale! ¡A ver! ¡Ahhh! ¡Que mongolada! ¡Bueno ahí ya termina! ¡Ustedes quédense por acá! ¡Y tú chavo! ¡Esto lo quitamos! ¡Esto! ¡Mmm! ¡Oye! ¿Quieres callarte? ¡Por fa! ¡Que si! ¡Si se juega! ¡Cállate! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vale! ¡Tenemos dos más! ¡Vamos a completar de una vez! ¡Perfectión! ¡Ya con esto tenemos prácticamente todos ellos! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Eso de...! ¡Oye! ¡Esto chico lo voy a reventar a palo! ¡Me voy a tirar a todos los huevos! ¡Me voy a tirar a todos los huevos a men! ¡Voy a empezar a hacer mi ejército ahora! ¡Ahora voy a empezar a hacer mi ejército dentro pronto! ¡Eh! ¡Y me siguen cagando estas huevas! ¡Ah! ¡Que ya! ¡Ya pasó! ¡Ah! ¡Están con payasados los chicos! ¡A ver! ¿Cuánto tiene este men? ¡Tiene 55! ¡Y tiene 5 de daño! ¡Mmm! ¡Mamá! ¡Y también tiene 45! ¡Y tiene 6 de daño! ¡Mmm! ¡Vale! ¡Está fuerte! ¡Están por ahí los chavos! ¡Están por ahí! ¡Vamos a esperar! ¡Ya tenemos! ¡Eh! ¡Un poco más! ¡Listo! ¡Listo! ¡Si me di cuenta! ¡Si me di cuenta! ¿Querés callarte por favor? ¡Me está poniendo nervioso eh! ¡De verdad! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Se cayó chico! ¡Gracias chico! ¡Gracias! ¡Oye pues! ¡Habla muy bien! ¡Pero! ¡Ya me ha jugado esto mil veces! ¡De verdad! ¡Para uno que recién juega! ¡Está bien! ¡Oye! ¡Y me encanta! ¡Aviso a la musiquita de... ¡Esa musiquita! ¡En mis tiempos no estaba eh! ¡No había ninguna clase de música! ¡Eh! ¡Se escuchaba ese pajarito! ¡Eso si! ¡Se escuchaba el pajarito! ¡Pero no se escuchaba esa wea! ¡Alto! ¡Que me tocan! ¡Ojalá que no se cierre el juego eh! ¡Ojalá que no se cierre el juego! ¡Bueno! ¡Los desgraciados estos no van a parar hasta que me destruyan la última torre! ¿No? Creo que... ¡Es lo que están buscando! ¡Me han destruido! ¡Habría que ir a explorar un rato! ¡Se comandó mi caballito! ¡Vamos caballito! ¡Vamos con fuerza! ¡Fuerza Perú! ¡Fuerza Perú! ¡No me tiré a fuego el Perú! ¡Muy malo! ¡A ver rápido! ¡A ver si corre mi chavo! ¡Hasta que llegue! ¡Gualas tío va a ser 2020 ah! ¡Gualas! ¿No ves que ya tengo mis murallas? Vale, creo que tienen esos hombres y vamos a tener arilletes. ¡Ahorita vamos a llegar a la edad de los castillos! ¡Estamos en la edad de los castillos! ¡Vale! ¡Chao! ¡Si me di cuenta! ¡Muchas gracias! ¡Pero primero que nada voy a poner uno de estos! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ya tenemos esto para acá! ¡Ahora simplemente hay que esperar que salgan unos cuantos más aldeanos! ¡Quieren que me haga una de estos de acero tío! ¡Para ser importantísimo! ¡Eso sí! ¡Así que lo voy a poner por acá ya! ¡Pero no es muy... ¡Nada del otro universo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Después aquí voy a poner otra! ¡Pero ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡Uy! ¿Quién me... ¿Quién se atreve? ¡No! ¡No! ¡Se metieron los huevones! ¡Ya nos cagaron a paro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nos atacan! ¡Ya perdimos wey! ¡Estamos debilidad eh! ¡Divididad tenemos! ¡Ave! ¡Vale! 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 ¡Que susto chavo eh! ¡Que susto! ¡Me ha dado un susto! ¡Me ha dado un susto de verdad el fuerte! ¡Bueno! ¡Que se venga la gente por acá! ¡Mmmmm! ¡Oye! No sé si hacer uno de estos... Yo creo que sí eh! A ver, a ver. ¡Venga! Menos vengan todos a construir una vez. Con tu nuevo tallecita. Vale, 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 vale... A ver vamos a mejorar a este soldado. Perfection. ¡Ay! Yo me vine con huevas eh! ¡Vale, vale! ¡Nos atacan, chavo! ¡Nos atacan! Cuidao! ¡Cuidoo que nos atacan.. Oye! ¡Desay son bien existentes los hombres. Son bien existentes los hombres. Iglesia no vengan acá. ¡Ronteran las nicely! Iglesia no vengan acá. ¡Rompen mi murallita! Estoy bien tranquila. ¡¡No! Mi caballito! ¡Mi caballito! ¡ Site estuvo cerca! Venga, 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 venga Ah, están con payasadas Uy, cuidado que no llegue a la ley, eh Cuidado que no llegue a la ley, wey Ustedes deben seguir a pelear, pelear, pelear Uy, cuidado que son bastantes, cuidado que son bastantes ¡Nos atacan! Uy, 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 voy a dejarle a tomar Cuidado, cuidado, vamos a sacar unos cuantos más de estos Están con payasadas Los chicos, cuidado, ah, cuidado No quiero comer a mi caballito, tío No quiero comer a mi caballito, vamos a hacer unos cuantos más Uy, estamos jodidos de comida Estamos jodidos de comida ¡Crisis de comida, wey! A ver, eh, tengo que reunir un buen ejército Chau, acá vamos bien Acá falta mejor un montón, tío Lo que me falta, importantísimo Es la comida, no puede faltar comida Uy, ¿ustedes hasta cuándo ven? Vale, a ver, acá me comamos Mmm, vamos mal de ejército, wey Un caballito, un caballito Eh, 60 alimento Vale, vamos mejorando un poquito de comida Acá también Más soldados, perfection Lo que no sé es ser, como digo Esta, wey, de acá No sé ser, eh, arqueros No sé, la verdad, chavos No sé, vale, acá tenemos uno de estos, man Ahora también importantísimo, así que vamos por oro también Vamos por oro Llegó Wallace, eh, y llegó asado Asado ha llegado Wallace Uy, uy, uy Wallace, gracias por el ejército, men Está bueno, está bueno Vale, nos retiramos a nuestros apacentes Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ah, me viene Kuzu Kuzu piquero de miércoles y todo Ah, ya estamos bien, ah Crea 10 invasores de pastos más Vale, 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 vale Vale, estos chicos tengan por acá La gente quiere invasores de pastos Va a tener que, va a necesitar a... Ah, vale, vale Cuidado, esto por acá Chicos, disculpenme, estoy nervioso Nunca juego tanto, no mentira Nada, estos chicos de primer nivel, tío Esto, de verdad, estoy muy nuevo, eh Mira con tus mierdas, tío De verdad, pienso que van a destruir Mi hija, no están huevones, eh Están huevones, si piensan eso, men Están, están bien mal, están bien mal, de verdad Vale, Camito, retírense Camito, no sean idiotas Camito, retírense, retírense Ustedes, Panarnia Vale, los otros sí quédense Los otros sí quédense Vale, llegó Walla con su gente Brava, Walla está asado Vale, lo bueno de Walla, chicos Tiene un montón de vida Veinticuatro de daño Y es muy fuerte, eh Te lo digo, te lo digo Va, esto para acá Esto para acá, que mira No quiero que falte Necesito diez invasores de pastos, vale Y pues vamos a esperar a que los mongolos estos vengan, vale Perfecto Unos cuantos soldados más tampoco sería malo A ver, a ver, a ver Uy, muchas gracias por darme tu aclaración, wey Vamos a ir a por eso Bueno, pues, esperamos que todo salga bien Cruce los dedos, chicos No cagarla, tío Sí, los lanzapiedras son chero No te lo voy a negar, wey Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Estamos un poco heridos, eh Algunos que otro caballo va a morir No te lo voy a negar Pero bueno, nos falta así que pues No es que podamos hacerle Lo que sí, lo que voy a hacer acá Va a ser una torre de alto mando importantísimo A la parte de aquí Voy a hacer una torre, vale A ver, ahorita le va a llegar la ley a estos payasos, tío Le va a llegar la ley, pero la ley es más fuerte, de verdad Vale, ahorita voy, esperense Ya estoy llegando, ya estoy llegando Al toque, al toque, al toque, al toque Al toque, tío No, no me bajo tu miércoles, eh Vale, matalo, 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 matalo Al toque, pehualas Corre Oye, este está bien payaso, este Está bien payaso Me va a matar un marquero No te vas a poder que ver Vale, maten Cuidado, no, me lo mató Que hijo de puta Por favor, tío, Wallace Avanza, avanza Vale, chicos, ya le vamos a llegar Vale, le vamos a llegar El problema es que no sabemos No mames, wey Maten, maten, maten Los payasos, men Es que el problema es que Los pijeros matan más rápido los caballos Si son malos Pero parece que estos caballos están fuertes Parece, parece Ok, ustedes apresúrense, por favor, eh Apresúrense, ariete de miércoles, tío Vamos a cambiar la puerta El resto, el resto, por favor Ahí, tranqui A ver, dale, dale, dale Dale duro, dale duro Vale, vale, ahí está La gente graba Al toque, ariete de miércoles Rápido Opere la puerta Ah, tengo payasado encima Vale, vale, cuidado, cuidado Estos chicos que han entrado Estos chicos que han entrado Dale ariete Al toque, al toque No tenemos suerte, amen Vale, vale, vale Llego la ley, tío Pero le llego la ley horrible, eh Le llego la ley horrible Vale, vale, chicos Le llego la ley a los ingleses Por perder tanta Por perder tanta Molestad Está molestad No, está payasos Estos chicos Estos chicos Estos chicos Qué ganas poder contrarregalar Qué ingleses Estamos volados No estamos volados Los ingleses Ay, todavía tenían dos Todavía Vale, vamos a romper así una vez Tío Cuidadísimo Cuidadísimo Entramos Pero vamos a entrar con todos, eh A ver, a ver Cuidado que no creo que muera Ni un pastor de élite, tío Son fuertes Así que si perdemos uno Puede ser fatal realmente Pero sí Vamos a perder uno Vale, entro una vez Entro una vez A matar A matar A matar Cierta parte Cierta parte Esto es lo más difícil, tío Esto es un nivel de... 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 De principiante, ¿vale? Vale, tú bro ¿También a dónde vas a ir? Aquí vas ahí Vamos a revisitarle una de esta porquería Tú también vas a ir por acá También vas a ir por acá Vale, ustedes... A ver... Síganme por acá Ahorita ya se la... La por payaso, tío Y también vas a ir por acá Una vez destruyamos eso Va a ser pan comido realmente, ¿vale? Eh... Rómpelé, tío Rómpelé Dale, dale, dale Y los otros que se quedan parados ahí Vamos a reventarle toda la hueá Vamos a reventarle toda la hueá Y quedarse parado Ahí está... Está viendo qué cosa Vale, chico, ya ganamos Pues ahorita ganan por payasos Vale, 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 vale Perfección Dale, igual aliás Ya están cagados Ya están cagados Vale, vale, dale, dale Dale, pero igual a esto también Dale, dale, dale Vale, Perfección Lo seguimos Ese igual a por payaso ¿Ve lo que pasa? Vale, vale, esto también Perfección Ok, falta más que el castillo Que en teoría lo más difícil Pero no es nada de otro mundo Ahí no es nada de otro mundo Rápido, esto no importa, tío Ya perdieron igual A ver A ver Esto está programado para que pierdan rápidamente O sea, no se van a poner a luchar así como si fuese un combate real No aprecio Pero tiene que estar Wallace ahí en la lucha Porque si no, no tiene sentido Vale, el toque va a destruírsela Corran, chicos, dale Entran, entran a la fiesta Vale, vale, Wallace Wallace está escultado todavía, Wallace Cuidado Entran a la fiesta, chicos Sin temor Ya se cagaron Ya se cagaron Ya, ya se cagaron Vengan con tus flechitas Vengan con tus flechitas Ya se cagaron Ya, Wallace Al toque puede entrar Igual te das chumos Te daño, tío Va, chicos Se viene, se viene Rompen la fiesta Uy, espérate El castillo tiene bastante vida ¿Cómo se viene? ¡Se viene, Leitch! ¡Se viene! Oye, solo se sirvió Un arquerito Se murió el último Bueno, pues ya ganamos igual Se cagaron, chicos Por payaso ¿Ves? La historia está bien, wey Que bueno que William Wallace Vino con su gente brava, wey Con su gente brava, wey Uy, ya le cayó la ley al castillo, eh Yo por ahí no paso, de verdad Le cayó la ley al castillo Por chistoso, wey Ok, chicos Lo logramos Espero que les haya gustado El video Y no No te vayas Sin dejar un like Re galáctico Yo soy chico Importantísimo, vale Activar la campana Yo sé que Que sí Que me demora mucho En subir videos Ufff Todo un tema, vale Pero, de verdad Espero que les haya gustado El video, chicos Y nos vemos Hasta la última ¡Adiós! 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 ¡Adiós!